Don Duber, vámonos pues para Envigado, municipio líder en Colombia, nos encanta, nos ayudan aquí en este programa, y usted me trae una buena noticia, Envigado. Sí, Nacho, una muy buena noticia porque mire que este municipio inició un plan piloto muy innovador con el que se busca favorecer especialmente las personas que viven allí en zonas rurales que tienen sus cultivos, esto con el fin de que no resulten afectados cuando hay temporadas invernales tan fuertes como las que se está presentando. Resulta que allí la administración municipal inició o instaló más bien unas mallas que sirven para proteger todos los cultivos de las granizadas tan fuertes que se vienen presentando especialmente en estas zonas altas del municipio. Allí, pues dicen las autoridades de medio ambiente, con este plan se busca, si da resultado, ampliar esta malla a las demás personas que tengan allí. El cultivo en esta localidad, en este municipio, para proteger obviamente todo el tema que allí han sembrado. Si quieres, escuchemos, Nacho, a José Nicolás Arenas, él es el secretario de medio ambiente del municipio de Envigado, quien nos amplía la información sobre esta innovadora propuesta. Empezamos a investigar y conseguimos, encontramos en Argentina unas mallas antigraniz, unas mallas que se instalan y que cuando el granizo cae en grandes cantidades permite asimilarlo, se abren para que ese hielo caiga en zonas diferentes a las zonas en donde están los cultivos. Hoy ya tenemos instalada en la zona de Perico, en la zona que denominamos el plan, en el Perico tenemos instalada la primera, el plan piloto, para que de ahí podamos tener una mayor protección a todos estos cultivos. Entonces, vamos a seguir instalando, el próximo año ya tenemos 1.200 millones de pesos que se destinaron dentro del presupuesto para mejorar y apoyar en esta zona y lograr que todas o la mayoría de los cultivos de ellos tengan la protección de estas vallas. Idover y sus noticias.